Hola buenas, hoy haremos helado de fruto rojo y plátano, bastante fácil, rápido de hacer y muy delicioso. Vamos con los ingredientes, 3 plátanos, 100 gramos de frutos rojos, 30 ml de leche vegetal, 3 cucharaditas de stevia o azúcar. Vamos con la receta de hoy. Cogemos una picadora y añadimos los 3 plátanos y añadimos los 100 gramos de frutos rojos y añadimos las 3 cucharadas de stevia y añadimos los 30 ml de leche vegetal y picaremos muy bien. Cogemos un plato y un colador y colaremos si no nos gustan los grumitos o pipitas de los frutos rojos, si no lo dejaremos así, yo en mi caso la colé para que no hubiera pipitas o grumitos. Y una vez listo cogemos el tupper o donde lo vayamos a añadir, lo añadimos y lo taparemos y lo meteremos en el cogelador durante una noche entera o 4 o 5 horas. Y ya estaría listo para comer. Lo podemos hacer en forma de bola de helado, pero como yo no tenía, pues me lo comí así. Igualmente queda deliciosa. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!